Y nuevamente, el Grupo Cinco del Perú para el Mundo DJ Marrae Te dejo libre, para que busques como dices tu destino Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil, desprecerme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele, que arranca en el corazón, que das desechos, sugo y desierto Quien lo cura el corazón, quien lo cura Cuando de amor quedas herido, no hay alivio que tortura Quien lo cura el corazón, quien lo cura No hay doctor ni medicina, solo un ocio y amo de dudas Quien lo cura el corazón, quien lo cura Solo de ella se regresa, camaradas del dolor Solo de mi amor, podrás cantar ese dolor Porque yo, te amo nena Te dejo libre, para que busques como dices tu destino Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil, desprecerme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele, que arranca en el corazón, que das desechos, sugo y desierto Quien lo cura el corazón, quien lo cura Cuando de amor quedas herido, no hay alivio que tortura Quien lo cura el corazón, quien lo cura No hay doctor ni medicina, solo un ocio y amo de dudas Quien lo cura el corazón, quien lo cura Solo ella se regresa, calmará tu dolor Estudio Virtual Sound A repensación, quien lo cura el corazón, quien lo cura Tieniseizado, Anything Parsifal Hacienda, Liberal Sound Agrega la tristeza, canción paraboому Que riesgo, abrazo, genial